The Loving Brothers, Tragic Sons of Life, 1950 Sello discográfico, Capital Producción, Ken Nielsen Dirección artística, No Consta Nacionalidad, Estados Unidos Duración, 35 minutos 58 segundos No hace falta estar loco, ser un asesino, un borracho o convertirse en una persona solitaria y depresiva para cantar country Pero ayuda Ira Loving no cumplía con todos esos requisitos Pero si con algunos Ira y Charlie Loving se dieron a conocer en los años 40 Y se sumaron al tradicional sonido country de dos hermanos cantando a dúo En escalas armónicas muy parecidas De hecho, siguieron los pasos de The Delmon Brothers Y les allanaron el camino a los Everly Brothers Su primer álbum es una obra canónica del country La voz de barítono de Charlie Y el tono agudo de Ira se van intercalando Y se fusionan con un estilo chispeante Y una gracilidad embelecedora Es bluegrass con fogonazos de gospel Salido directamente del corazón La imagen que se asocia con más asiduidad a este disco Muestra a Charlie e Ira Superpuesto sobre el dibujo de una rubia Que sostiene una carta arrugada entre sus dedos Es como la portada de una novela barata Dicha ilustración Añadida en posteriores reediciones Le da un aire romántico a la verdad Y la verdad es que Para Ira y Charlie Estas canciones marcadas por el pecado La tragedia Y la tentación Eran todas muy reales No había nada pretencioso O kitsch en ellas De todos modos Las pulsiones autodestructivas de Ira Le dieron al cancionero El filo cortante de los mejores cuchillos Charlie era una persona estable Pero Ira era bebedor irrascible Y mujeriego En 1963 Charlie decidió que ya había tenido suficiente Y emprendió su carrera en solitario Ira había sobrevivido a muchas circunstancias Incluso a los disparos de su tercera mujer Pero en 1965 Murió junto a su última esposa En un accidente de tráfico En Missouri Más adelante Grant Parson Sería el responsable De que el público Volviera a interesarse Por el legado de Ira Y Charles Y desde entonces La leyenda de los Loving No ha parado de crecer Milundiscos que hay que escuchar Antes de morir Edición Robert Dimmery ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!